Y yo siento y presiento que vamos a tener muchos premios Si el señor lo permite Primer padecito 74, 85, 41, 02 Si usted va a escoger ese, póngalo una vez en el medio Ahí están los dos padecitos más fuertes para el día de hoy Aquí tenemos las loterías más fuertes que pueden romper estos premios Así que bendiciones a todos Papá Dios me los cuide